Me tienes loco Pensando en ti, mi amor Uh-oh, uh-oh, uh-oh Demente, yo no me puedo controlar Mami, tú dominas mi mente Tu figura me pone mal Me tienes demente Ya no me puedo concentrar Mami, tú dominas mi mente Tu figura me pone mal Intername, mami, en un manicomio La gente piensa que me poseen los demonios Porque solamente hablo de ti Deseando que se vuelva a repetir Inolvidable la forma como lo mueves Como lo meneas cuando bebes Luego te calientas y te atreves Por ti soy experto en placeres Ocupas cada espacio de mi mente Cómo sacarte Si me gusta aquí tenerte Demente, yo no me puedo controlar Mami, tú dominas mi mente Tu figura me pone mal Me tienes demente, ya no me tienes demente Me tienes demente, ya no me puedo concentrar Mami, tú dominas mi mente Mami, tú dominas mi mente Mami, tú dominas mi mente Tu figura me pone mal Tu figura me pone mal Me tienes loco Loco de la mente Pensando en ti, mi amor Mamita, no te puedo olvidar Me tienes loco, loco, loco Pensando en ti, mi amor De mi cabeza no te puedo sacar OZ, el mágico Red Magic Entertainment Melo, The Galactic What you know about that? Gracias por ver el video